Y esta es la consentida de México, la viento del suelo y la... Son tus ojos chiquititas Y este es el ritmo puertero carnavalero, mis copas Y todo el mundo gritando ¡Hey! 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 Y para toda mi raza carnavalera, ¡Airelui Gózelo! Y este es el ritmo y sabor de los muñecos Y este es el ritmo y sabor de los muñecos